Esta es la roceta de bosque, ¿viste? Y ahora la ponemos ahora de aquí, del mismo color, ¿verdad? Toda, ¿verdad? Voy a ponerla aquí, ya se agarra ahí. Aquí, ¿verdad? Aquí, aquí, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? 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 Aquí está, aquí está el final. Ahora, ahí está, ahí está. Aquí está el otro final. Aquí está el otro final, ¿verdad? Este es donde va la ventana pequeña. Aquí está la acera. La acera, los pedazos de acera. ¿Está bien, vea? Sí. Aquí, ponete, 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 no, para que vea la acera de allá, ¿o la ponemos de frente? La puedo poner aquí y después la pongo de frente. Ya, se vea ahí, vea. Sí. ¿Verdad? ¿Qué es la rampa? ¿Qué es la rampa? Esta es la rampa. Esta es la rampa donde va a entrar la nave. Esto que ves aquí, es la cama de agua allá donde pasa el agua, lluvia, de la calle. El cordón, del cordón. ¿El cordón? Bueno, ya está. Aquí está. Aquí sale el agua, ¿verdad? Aquí sale el agua allá adentro del patio, de la tubería adentro. Después estas varillas allí, porque puede entrar un sapo de vira adentro, está para la tubería, ¿verdad? Sí. Entonces, va el tapimuro por allá. Así vamos escarbando, este corte. Este corte, a pegar allá, mira. Puta, ya. Agata, anda mi tata. Voy. Este no va a estar ahí, ¿verdad? Sí. Agata, por Dios, mira, no me vio. Más calor, ¿cómo no? Me vio que haga, por Dios, mira, no, para que, mira, ponerme la, ja, es cierto. Agata, mira, puta, y la, oye, la cabeza viejita. Qué rinó. Sí, ¿cómo es? Mira, aquí está la entrada, este bordo, este bordo va a desaparecer, ya viene conformando aquí. Aquí tenemos ya, el otro pedazo de cordón. Aquí ya, hasta aquí el tope, le queremos echar tierrita, para que quede bonito. Y la otra cosa, ¿verdad? No, voy a tomar todo ahí, ya. Ah, oye, hoy tomada, 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 toda. Toda, y después de dar para acá, toda. Toda, sí. Gracias. 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 Gracias.